¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Kuba Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all! Fucking cheaters. Vale, nos han dado una carta. Vamos a ver si podemos hacer alguna misión secundaria para no irlas dejando por ahí olvidadas. Vale, nueva misión. Recluta a los niños góticos. Vale, esos estaban en el colegio. Ya los habíamos visto anteriormente. Pero mi objetivo es... Vamos a ver, misiones. Hombre, oso, cerdo. Vamos a activarla. Esto está ahí y nosotros estamos... ¿Dónde estamos? A ver, quitamos el zone. Nosotros estamos ahí. Tenemos que subir una para arriba y luego a la izquierda. Vale, pues vamos para allá. Vamos lo más rápido posible. Y llevamos pues la arma del platillo volante que cogimos allí. Vale, vamos a ver. Tiene que estar por aquí. Ahí está, donde yo quiero ir. Y bajamos. Vale, como hemos estado en la nave alienígena y nos han dado estos poderes... ¿Qué podría decir poderes? Pues vamos a investigar un poquillo. Vamos a ver. Parche de Valkiria, nivel 8. Vamos a ver. Tenemos que bajar por aquí. Vale, bueno. Y supuestamente tenemos que ir a colocar una cosa aquí abajo. Vamos a ver. Estoy viendo ahí. Vamos a ver, aquí. Quitamos esto, abrimos. Dinero, pepita de mierda. Y un premio a la televisión. Necesito esto para disparar ahí arriba. Bien. Eh, no. Vale, por tiempo. Y esto lo corta del todo. Aquí tenemos... Vale. Eh, eh, eh. ¿Qué ha salido eso de ahí de atrás a toda velocidad? Vale, son ratillas. Vale, pues yo creo que no me van a durar mucho. Vamos a ver. La grande. No podemos atacarla. Este fuera. A por la grande. Ahí está. Uy, no. Por un poquillo. Vamos a por ahí. Ese ya está. Y esa pequeña... Ahí lo tenemos. Bueno, vale. Este combate lo hemos conseguido. Cogemos lo que podamos. No, mensaje. A ver. Para acá atrás. Ah, vale. Que podemos seguir por aquí. Aquí hay cosas. Un coleccionable. Anda, mira. La casa del señor Mojón. Se ha quedado ahí empanado. Hmm, guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker three hours ago! This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait. Where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit four months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute. Vale. Don't you ever embarrass me by the stranger like that! Oh my God, you fuck on them, and you don't know where you can't go! Fuck you, then your kids tell your patients, you're so fucking honest, fuck you! Howdy, how! Hi, listen, I gotta get my wife some help. Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Corn Wallace. Tell them their father wants them home right away. My baby! Bring me my baby! You're a fucking train wreck! Vale. Bueno, pues tenemos una nueva misión, como habéis visto. Hmm, I'm getting hungry down here. Vamos a pelear aquí. Vamos a pelearnos. Y así vamos subiendo un poquito más de nivel. Vale. Vamos a por el primero. 209. Siguiente, vamos. Uy, no le he matado. Vamos a ver, queda una. Vale, me ha quitado el escudo. No voy a utilizar el golpe fuerte con esa. Vamos a ver. Con esta. 209. Y ahora... Ahí está. Uy, que me le matan. Poción de resucitar. Vamos. Ahí le tenemos. Uno menos. Vamos. Venga. Queda uno. Ya está. Bueno, pues hemos conseguido esta pelea. Eh, no. ¿Qué tenemos que hacer para bajarle? ¿Qué tenemos que hacer para bajarle? Esto no. Tendremos que subir arriba y quitar el agua. Vale, vamos a ver. Tendremos que quitar primero el de aquí. No. Bueno, tenemos que ir por fuera. Qué leches. Claro, es lo lógico. Vale. Esto ya está. Vale. Nos va a solicitud, amigo. Hemos encontrado a uno. Nos queda por encontrar... A ver, esperad. A ver por aquí, por la izquierda. No hay nada. Vale. Nos queda encontrar a uno. Tenemos que ir por aquí. Vamos a ver. Primero Pepita. Pasamos de la ratilla. Eh. ¿Y este dónde coño ha salido? Bueno, bueno, bueno. Me le matan a la primera. Vamos. Vamos a ver. ¿Cuál es su poder? Esa rata le está protegiendo a ese. Vamos a por este. 160. Vamos. 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 Uno menos. Cero. Y le... Vamos. Fuera. Toma. 140. Eso me garantiza que en el próximo ataque ya está muerto. En este ataque ya cae. Y esto pues también. Vale. Pues nos quitamos de medio los vagabundo. Eh... Bueno. Es que no sé si son... Papel arrugado. Kiringa usada. Vale. Es dinero. Vale. Tenemos que coger la pistola. Bien. Vamos. Y... A ver. Por aquí. Vale. Veo que hay dos trampillas. Dos para bajar. Dos escaleras. Espera, espera. He visto aquí esto. Y hay una para subir para arriba. Vale. Vamos a ir para abajo primero. No me jodas. Le tienes metido ahí en un bote. No me jodas. Le tienes metido ahí en un bote. Vale, bueno. Pues empezamos otra pelea. La cosa es que hemos encontrado al segundo hijo del señor mojón. ¿Qué? Que ya sabemos dónde está. Pero bueno, qué manía. Todo está por este. Vamos. A este ya me lo he quitado. Porque se va a desangrar. Vamos a utilizar un buen golpe. No. ¿Qué cabrón? Ha recuperado vida. Vale, bueno. Vamos a resucitarle. Le resucitamos. Cogemos esto. Vamos a por este. Y le vamos a quitar. Vale. Uno que ya está fuera. Vale. Nos queda uno nada más. Le quedan 73 de vida. No, 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 no. Vamos allá. Vale. Bueno, pues hemos liberado a otro. Botella rota. Un arma. Vale, tendremos que ver de qué nivel es. Vamos a ver. Dos amigos nuevos. Así a lo tonto, a lo tonto. Ya tenemos 29 amigos. Vamos a ver. Inventario. Armas. No tenía una botella. No tenía una botella. Espera, no. Era aquí. 80. 55. No. Me quedo así. Me quedo tal como estoy. Vale. Y vamos a tirar para la izquierda. Y bajar por aquí. A ver qué es lo que hay abajo. Vale. Vamos a ver. Peluca. Premio. Vara de la desolación. Un arma. Y era de nivel 7. No sé si la podremos utilizar. Pero vamos a mirar. No, no podemos utilizarla hasta que tengamos ese nivel. Pero es muy, muy superior a lo que estoy utilizando ahora. Vamos a ver. Por aquí. Derecha. Me cago en la leche. Es que ha salido ahí de golpe. Lo primero que se me ha ocurrido ha sido darle un golpe. Vale. Vamos a ver si le quitamos de golpe. Uno fuera. Vamos. Uno. Otro más. No. Vale. Vamos a resucitarlo otra vez. No sé ni cuántas veces resucitado ya a este personaje. No, 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 no. Vale. Ha sido un ataque fallido. Botella rota. Vamos. Que es tuyo. Ahí lo tenemos. Vale, vamos a mirar a ver qué les podemos quitar. Vamos para arriba. Son todo puzles, por lo que veo. Vamos a ver. Tendremos que ir por aquí. La verdad es que se lo han currado bastante en tema de los puzles. Porque hay muchísimos. Porque hay muchísimos. Acabo de encontrar al tercer hijo, pero vamos a entrar en una pelea como toque la rata. Vale, tengo que quitar las ratas. Vale, tenemos que quitar las ratas. Y ya podremos liberar a este personaje. Una menos. Vale, esa no la hemos matado. Quitan más las pequeñas que las grandes. Vamos a ver otra vez. Me estoy quedando sin pociones de resucitar. Vamos, que esa es tuya. Una fuera. Vale, la pistola no me funciona perfectamente como debería. Vamos a por él. Bien, le hemos quitado casi 200. Vamos, que es tuyo. Bien. Vamos. Y me queda uno. Vamos a por él. Vale, bueno. Pues hemos conseguido esta victoria. Gracias, señor. Me estaba afraid de que esos ratas me iban a encontrar. Y me acabé de terminar un flotero. Vale. Y como podéis ver, hemos subido y tenemos mejoras. Así que lo que vamos a hacer, como hemos subido de nivel. Es inventario cambiar este arma por el desatascador, que era de nivel 7. Bien. Vamos a ver. Y tenía una mejora. Habilidades. Tenemos una mejora de habilidades. Vamos a mejorar. Influge daño adicional contra objetos aturdidos. Vale. Vale. No podemos hacer ninguna otra mejora. Así que continuamos. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Vale. Vamos para adentro. Vamos. Yo creo que podemos ir a hablar también con el... Con el señor mojón. Vale. Vamos a encontrar una poción. Ahí hay uno escondido. Lo que ha faltado. Vale. Por lo menos se ha abierto la trampilla. Vamos a ver. Vale. Vamos a probar el desatascador. A ver qué tal funciona. Bueno, no quita mucha vida. Pero los deja asqueados. Pero yo también. Eso es un problema, ¿eh? Vamos a ver. Invocaciones. Puñalada. Vale. Sangrado por dos. Toque. Sanador. Vamos. Toma ahí. Vale. Uno ha muerto. Este va a morir ahora mismo. Y la ratilla, pues... No le queda nada. Bueno, pues sí le queda. Ahí está. Vale. Vamos a ver qué tienen. Dinero, jeringuilla, botella. Vale. Y esto, pues... Lo tenemos todo... Ahí casi, casi que he hecho ya. Esto lo podemos cortar. Y creo que no nos queda nada. Vamos a ver. Esa ventanuca de ahí. Sí. Aquí no había... Pasado. Vale. Ahí queda una poción. Pasamos por aquí. Y la casa del señor mojón era por aquí. Vamos para allá. Vale. 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 contra los enemigos, por supuesto. Puedo tener mierda para cerebros, pero no soy estúpido. Y no puedo ayudarte más de una vez por día. Justo como no puedo ayudar a nadie que no te ayudará a ellos mismos con rehab. Pues es salir. Y hemos hecho pues todo... Yo creo que toda la zona de las cloacas. Creo que no me he dejado nada por hacer. Que la hemos hecho entera. Hemos hecho también la última parte de oso, hombre, cerdo. Y vamos a echar un vistazo ahora a las misiones. A ver cómo va. Vamos a ver cómo van las misiones. Esto está ahí. Misiones. Hombre, oso, cerdo. Vuelve y enseña los datos descifrados. Descodificados, perdón. Vale, tenemos que ir justamente... a la salida del pueblo, básicamente. Muy bien. Pues vamos para allá. Vámonos. Vamos lo más rápido posible. No estoy muy convencido con mi arma. El desatascador este no estoy muy convencido. Pero bueno. Vamos a ver. A ver, ¿por qué hay allí uno de estos? Vale. Guantes de escudero. Muy bien. Vámonos. Y hemos dicho que era a la derecha del todo, pero para la parte de arriba. Debería ser todo recto. ¡Ja! Estarán en el almacén. Ahí está. ¡Muy bien! Debería saber de cualquier noticia sobre Manberpeg. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a entrar ahí. Y nada chicos. Pues cortamos aquí el gameplay de hoy. Que llevamos ya media horita. Y creo que hemos hecho muchas cosas. Hemos recuperado toda la familia del señor Mojón. Y hemos visto pues el final de la misión Hombre, Oso, Cerdo. Así que chicos, si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos en el próximo gameplay. Adiós. Gracias por ver el video.